El costarricense Brian Goviedo entra en la historia de su club, el Copenhague de Dinamarca, al participar de la remontada que lograron en octavos de final de la UEFA Europa League al ganarle el partido de vuelta al Istambul de Turquía 3 goles por 0. Este resultado estaba precedido por el 1 por 0 a favor del equipo turco en la ida. Con esto, el equipo danés quedó sembrado en cuartos de final con nada más y nada menos que el equipo inglés Manchester United la próxima semana. Encuentro donde estará el tipo. En otros resultados de octavos de final, el Shakhtar Donetsk goleó 3 por 0 al Wolfsburgo alemán, el Manchester United 2 por 1 al LASK y el Inter de Milán en partido único derrotó al Getafe de España. Para hoy quedan los siguientes encuentros. El Sevilla contra la Roma, el Leverkusen contra el Rangers, el Basel contra el Frankfurt y Wolves. Contra el Olympiacos de Grecia. De esta forma se cierra la etapa de octavos de final para entrar la próxima semana en fase de cuartos, semifinales y la gran final.